¡Aleluya! 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 de los mártires, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa original, reina llevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la paz, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, pueden sentarse, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces las oraciones que te hacemos en favor de nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, cántico a la Santísima Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de su corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a restar un Padre nuestro por nuestro mayordomo, que bueno, todos conocemos nuestra situación actual, pero aún así pues no dejo pasar el festejo de nuestra patrona y con el apoyo de los socios, de la familia, ¿verdad? Se lleva a cabo pues la festividad con las limitaciones que pues que nuestra situación de pandemia nos exige, pero pues estamos contigo, Madre mía, contentos de tu festividad. Vamos a rezar un Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nuestra patrona Santa Cecilia, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Rezaremos un Padre nuestro por todos los socios de nuestra Santísima Patrona, que rápido pues se pase esta situación mundial, que nos tendremos que pues adaptar a los nuevos microbios, a los virus, porque nuestro cuerpo pues tendrá que resistir esta mutación o no sé cómo se le pueda llamar, pues danos fortaleza, Dios bendito, Madre nuestra, danos mucha fortaleza nuestro cuerpo para que podamos resistir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes Madre mía, por tu limpia concepción o soberana Princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón, que nuestras almas no se pierdan ni mueran sin confesión, dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, amén. Madre, haz que nos bendiga el Denver, el 2003 Pastor, Amén. Madre, haz que nos bendiga el Padre, nos bendiga el Padre, particular que nos bendiga el padre, todas las expelledes, un montón de losDe puedes seal estar preferida entre los númerososition y mediante los números siguen con nosotros vendimos una 감quetあлет 제가 Amén. 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 Por la señal de la Santa Fe de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Amén. Pues un aplauso para nuestra festejada, que ya estamos en vísperas de su fiesta. Y pues ese aplauso también para nuestro mayordomo, ¿verdad?, que a pesar de todo pues está al pie del cañón como debe ser, haciendo las festividades de nuestra Madre Santísima. Bueno, les pedimos que nos esperen un momentito, o sea, les vamos a ofrecer un cafecito porque el frío está tequilero, pero pues no, solamente les vamos a dar un cafecito. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. 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 Fuerte el aplauso para la Santísima Virgen, la Virgen de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Muchísimas felicidades, Madrecita, y síguenos llenando de muchas felicidades, de mucho trabajo, mucha salud. Los amigos de la super banda Tierra Salvaje, compadre. Gracias. 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 Veracruz, compadrito, mis compañeros, y algunos compañeros de aquí, del municipio de Tultepec. Así que, seguimos avanzándole. Qué saludazo muy en especial para nuestros amigos de quinto nivel. Muchísimas gracias, viejones, siempre rifándose en los mejores eventos. Y para todas las muchachonas guapas, ahí estamos avanzándole, viejo. ¡Echa de loco! ¡Así tenía que ser! ¡Ciolada, viejo! ¡Como no! ¡Ay, no más para que vayan y digan, viejo! ¡Y vámonos a patearle, compadre! ¡Así, viejo! Para toda la gente que nos sigue en la transmisión, en vivo. Muchísimas gracias, señores. A nuestros amiguitos de quinto nivel, al mayordomo Alonso. Muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso para el mayordomo, señores! ¡Aye, que, 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 que! ¡Ve, que, que! ¡Aye, que, que, que! ¡Ve! Seguimos dando lata viejo Y esto es lo que falta compadre Todo eso es en honor a nuestra patrona viejo Para que nos siga matando un chingo de trabajo viejo Y así tenía que ser Así bonito Y seguimos Dando lata ¿Cómo no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí estamos! Y le seguimos compadrito con esos temazos rancherones para todos ustedes Muchísimas gracias al mayordomo Alonso Alonso Sánchez por darnos la invitación Ahí estábamos muy agradecidos contigo y con Dios y con la virgencita compadrito Muchísimas gracias también a toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo Los amigos de la super banda Tierra Salvaje Seguimos avanzando y dando lata Y agárrame el ritmazo compadrito Ajustadito, ajustadito Porque este temazo se llama ¡Cuánto me gusta este rancho viejo! ¡Así chulada! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquilla y bonita Así como eres, te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Y seguimos compadre Para el viejo Analitas Ahí estamos viejo Puro Quinto Nivel Puro Quinto Nivel viejo Y hasta no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Esa joven me la llevo Aunque sea tan Ya sabes viejo Y de algo me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver al amor que tengo Y seguimos ajustadito compadre Le dirás a la vaquilla Le dirás a la vaquilla Que se venga por la orilla Que la portada del corral Tenga lista la vaquilla Que se venga por la orilla 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 El becerro capirote Le dirás a la orilla Le dirás a la vaquilla Que se venga por la orilla Que se venga por la orilla Que ella se muere de hambre El becerro capirote Le dirás a la vaquilla Que se venga por la orilla Que ella se muere de hambre El becerro capirote Allá viene la vaquilla Que se viene la de ando Un becerro trae a pie Y otra se la está echando Y seguimos viejo Ajustadito, ajustadito compadre Allá, allá viejo Vale compadrito de Saúl Ahí estamos viejo Para Andrea Sandoval Carajo Le dirás a la vaquilla Que se baje para el plan Que ella se muere de hambre El becerro capirote Le dirás a la vaquilla Que se baje para el plan Que ella se muere de hambre El becerro capirote Le dirás a la vaquilla Que se baje para el plan Que ella se muere de hambre El becerro capirote Allá viene la vaquilla Se viene la de ando Un becerro trae a pie Y otro se la anda echando En la voz de mi seguidor Para nuestra madre hermosa Santa Cecilia, gracias por habernos invitado ¡Quierras albaces, señores! ¡Segurito! ¡Qué bonito se ve! Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea Nada más o menos te puedes Unicar Con veces hay un corazón Que te ame por completo Con veces capaz de vivir de tu poder La sensibilidad te ama sin ti Haces que a diario quiera estar conmigo Tú eres como la rama Que juegue del cielo Tú te quiero porque te quiero Que me quieras porque como tú No hay nadie más solita En esta tierra que me ha sido ya Y cada vez que me ves Me pone a temblar En mi divina cada vez Que me acaricia Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de la piel Y hace sentirme orgulloso Y siempre ves el destino Que todos nos ven Respirando de la mano Ella es mi razón de ser Para todas las muchachonas enamoradas Arriba la mano señores, arriba la mano a eso pues, que se vea que existe el amor, todavía Tú eres como el agua, ya que me duele el cielo Te quiero porque quiero que me quieres, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar y cada vez que me besa me pone a temblar Y que me intimida cada vez que me acaricias con mi nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso y simplemente sin todos los ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Eso fue Y seguimos avanzándole para toda la gente hermosa que se dio cita hoy Para festejar y estar con la Santísima Virgen Santa Cecilia Muchísimas gracias Madrecita por tanto trabajo, tantas bendiciones Así que, tus amigos hoy y siempre, Tierra Salvaje ¡Vale! ¡So! ¡So! ¡Y así tenía que ser! ¡Y vamos a bailar! ¡So, so, 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 so! ¡Eso! ¡Órale Andrea! A bailar acá de ese lado ¡Tongan el desorden! También de ese lado, también veo que tienen ganas de bailar ¡Órale! ¡Venganse! Venimos a bailar Aparte de cesar a la madre Así que, vénganse, vénganse A perder el miedo, señores Estamos de manteles largos, compadre ¿Segurito? Y saluditos para los que estén vistiando Para todos los maestros que pasaron Para Chucho Ahí estamos, hermano Ya saben Para toda tu gente Muchas felicidades Y así suena, viejo Tierra salvaje, compadre Para Quinto Nivel Ahí estamos, Quinto Nivel Chulada de audio Provechito, compadre Y buen provecho Y para todos los que ya nos vieron Ahí en los toros Ahí estamos, ya saben Que somos un relajo Eso, 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 eso Así ajustadito, compadre Y ahora sí, regálenme un grito Todas las muchachonas guapas Ahí están, ahí están Y el chiflido de los hombres Híjole, no les enseñaron a chiflar Ahora no vinieron, compadre Eso, compadre Eso, compadre Ya decía que tú no chiflabas pa' dentro Seguimos De audio De audio Como no Sin ellos Esto no sería posible, compadre Grandes maestros Sin duda alguna Y como dijéramos Allá en el pueblo viejo Así bonito Ya inviten algo de eso que raspa No veo, no veo Alita ¿Qué pasó, hermano? ¡Vámonos! ¡Échale, viejón! Así busquenos en las redes sociales Como banda Tierra Salvaje, compadre Ahí estamos en dos los chismógrafos ¡Sol! ¡Sol! Ahí está, compadrito, este temazo para todos ustedes Fuerte el aplauso para la virgencita, la virgencita hermosa Que la verdad nos estamos dando cita, gracias a ella Así que seguimos, seguimos avanzándole, compadre Ahí sí, tiene un refresquito el mayordomo Se lo vamos a agradecer muchísimo Y de todo corazón, sobre todo ¡Ay, no más, mija! ¡Chiquitita! Mira cómo me traes, compadre Es que ya dio calor, compadre ¡Échale, compadre! Que se siente ser feliz No lo sé, tú dímelo Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Hoy dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Y él lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Sí me arrepiento Por haberte conocido Échale, le doy Échale, le doy Y vete Porque causas Pena ajena Y creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy en efectivo Pero ya lárgate Tienes salvaje Para ustedes Vieja batallosa Dime cómo quieres Que te explique Y que por más que llores Y supliques Si yo ya no vuelvo Contigo La verdad Sí me arrepiento Por haberte conocido Por haberte conocido Vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy En efectivo Ahí estamos Avanchándole compadre Ajustadito Ajustadito Amigos de la super banda Tierra Salvaje Mira ya llegó Esto que raspa Muchísimas gracias compadre Muchas gracias Principalmente A nuestra Así solito Que nos dé permiso De estar aquí Hey compadre Saludito para toda la gente Que esté Disfrutando Este fin de semana En compañía de su familia De sus amigos Y recuerden Procuren quedarse en casa Señores Todavía estamos En semáforo Naranja Creo que ya pasamos A rojo Quien sabe Y vamos a zapatearle compadre Chulado viejo Y seguimos Eso Compadrito Quinto nivel Se está poniendo La mente compadre Grábalas 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 Compadre Que estamos de fiesta Eso 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 Para las redes sociales Para que vean Somos poquitos Pero por la sana distancia Que se debe Pura gente bonita Compadre Sin duda alguna Es correcto Viejo Arriba la manita Eso 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 Ahí estamos Al niño Ahí andamos Ahí seguimos Compadrito Para todas las muchachonas Guapas Ya son tres Ya son cuatro Ahí se van sumando Viejón Y las que faltan Compadre Que pasó Es correcto También allá A la mesa 327 Venga Vamos a quitarnos El frío Vamos a movernos Un poquito Hacemos cambio Sale 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 Ahí va Ahí va Viejón Muchísimas gracias Quinto nivel Siempre Al pendiente Viejón Te diste cuenta De la falla Más bien Soy yo 100% Profesional El frío Segurito Así ajustadito Viejo Para todos los que nos siguen En las redes sociales Muchísimas gracias No se olviden Sus amigos De Super Banda Tierra Salvaje Señores Un arifar Eso 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 Así la manita 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 Vamos a sudar La gota gorda Viejo Qué chula de trombones Ah qué chulada Gracias Gracias por los aplausos Ahora sí es para los muchachos músicos Bríndenles un fuerte aplauso A los muchachos A los muchachos Que la verdad No es nada fácil Estar acá enfrente E interpretar estos temazos De grandes amigos Que lo hicieron Lo hicieron en grande Así que Seguimos avanzando Muchísimas gracias Al mayordomo Nos está atendiendo de super lujo Y la verdad Si en algún momento Nos tenemos que retirar No es porque queramos Tenemos por ahí Otro eventito Agradeciendo también A la gente Su preferencia Que tiene para con nosotros Así que Muchísimas gracias A los amigos de quinto nivel Y a todos ustedes Por darnos la oportunidad De presentarnos Un año más Aunque un poquito más en corto Pero es para la Santísima Virgen Fuerte el aplauso Para la Virgen de Santa Cecilia Señores Que se escuche Que se escuche Que estamos de fiesta Que es para ella Esto que estamos interpretando Compadre Vámonos Y esto que el otro Ay, 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 ay Esa que duela aquí Salve Me duermo Abrazado a tu recuerdo Porque No me he podido Acostumbrar A estar Sin la tibieza De tu cuerpo A estar Sin ti Y ahora Que no está Que no está Y ya no Sé dar un paso Por mí mismo Porque Tú me enseñaste A caminar A quitarme Las piedras Del camino Y sin ti Y sin ti Y hoy Vuelvo a Tropezar Ahora sí todos Cada vez Te extraño Te extraño más Y aún tengo La esperanza De que un día Volverás Porque el amor Porque el amor Que se va Crece más Con la distancia Con la distancia Cada vez Cada vez Te extraño más Compadécete De mi alma Ven, regresa Por favor Ven a darme Tu calor No me hagas Perder la calma Porque muere De dolor Poco a poco El corazón De este hombre Que te ama Ay, chiquitita Como te extraño Carajo Que si no, viejo Y seguimos Compadrito Cada vez Te extraño Cada vez Más Compadécete De mi alma Ven, regresa Por favor Ven a darme Tu calor No me hagas Perder la calma Porque muere En el olor Poco a poco El corazón De este hombre Que te ama Cada vez Te extraño Te extraño Más Sal Sal pues Compadre Esos aplausos Para la virgencita Que nos está dando La oportunidad Esta noche Están ustedes En verdad Un placer Y seguimos Y seguimos Compadre Aprovechando Aprovechando El tiempo Porque el tiempo Se va como agua Y nuevamente Agradeciendo Al mayordomo Alonso Sánchez Muchas felicidades Compadre A lo mejor No fue como Hubiéramos querido Pero no pasa nada La intención Cuenta Compadre Y eso es Eso es todo Viejo Ay nomás Escuchen Los clarins Algo de cumbia Miren nomás Y échale Su 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 Y échale Guampe Échale Y échale Así Tenía que ser Y sigue Esa cumbia Contagiosa Ahí estamos Muchísimas Muchísimas Y sigue Ay nomás Pa' que vayan Y digan Viejo No que no sonaba Échale Échale Guampe El trombón El trombón Más caliente De Veracruz Viejo Ahí estamos Ahí está el saludazo Para el teledu Muchísimas 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 Por el apoyo Compadrito En las redes sociales Y échale Teo Hoy nomás Suavecito Suavecito Calientito Eso Cachón de ese clarinete Suavecito Papá Suavecito Eso Eso Así Ajustadito Ajustadito Compadre Y seguimos Fuera Ahí está este temazo Para todos ustedes Muchísimas Gracias Por los aplausos La verdad Dios los bendiga Hoy y siempre Seguimos avanzándole Unos cuantos temitas más Y nosotros Desafortunadamente Nos tenemos Que pasar a retirar Porque hay Hay que ir Otro jalecito Entonces Vámonos compadre Que nos tienes preparado Por allá atrás Sale pues Vámonos con ese temazo Que también nos lo pidieron Hace ratito Cuando llegamos Y que sabemos Que les gusta mucho Aquí en el pueblo Que la verdad Se los agradecemos Se llama El payaso viejo Escúchenlo Hoy nomás Así suena Salud La salvaje Saludita a toda la gente Que esté pisteando En sus casas Esto nomás es para Calentar la garganta Este tema Este tema Saludita a toda la gente Que los que han pasado Que han pasado Que han pasado Para todos los que han pasado Para todas las agrupaciones Que han venido A darle gracias A la virgencita Los grupos de cumbia Salsa Banda Muchísimas felicidades A todos ustedes A todos ustedes Compadres El día de mañana Y que me lo siga bendiciendo La santísima virgen Viejones Que no se apague La lumbre Que no se apague La lumbre viejo Que chula de charcheta Y así tenía que ser Viejo Con la salvaje Muchas gracias A las muchachonas Que no han dejado De bailar allá atrás Viento Esto quiere decir Que algo estamos Haciendo bien Y seguimos Para el compa Marisaí Ahí estamos viejones Muchísimas gracias Que chula de tu Muchísimas gracias Nosotros ya casi nos vamos Ahí andamos Ahí está compadrito El payaso Para todos ustedes Ahí estamos Muchísimas gracias Por los aplausos Pero que se escuche más fuerte Para la virgencita hermosa Que está aquí con nosotros Y que nos va a seguir Dando tantas bendiciones Y tanto trabajo Así que Seguimos avanzando De sus amigos De sus amigos De la super banda Tierra Salvaje Un temazo más Y ya nos estamos Retirando compadre Ahí en las redes Si quieren algún temazo También Háganoslo saber Si tienen algún tema En especial Créanme que con mucho gusto Para nosotros Va a ser un placer El poderlos Atender Con placer Valga la redundancia ¿Vale? Entonces Seguimos Seguimos avanzándole Viejo Mientras bajan las cirrías Mi corazón dañaba Mientras el compás Se oía No dejabas De bailar Mientras el corazón Te reías Mi corazón Dañabas Más Para ti yo no existía Si lloraste Mis lágrimas Mis lágrimas De amor Amor Ignoraste Mis lágrimas Y mi dolor Lo quiso Dárselo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste Mis lágrimas De amor Amor Ignoraste Mis lágrimas Y no hay perdón Bailar Más Llego De cualquier canción Solo te miro Yo Solo te miro Yo Te miro Y no hay perdón Y échale compa Pablo Ay Mamá Mamá No vayan A chillar ¡Ay, amor! ¡Vamos! ¡Pero cómo duele, oiga! El amor no vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí yo su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Horacitos Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle terror Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y sabe que Perdónenme lo tanto chingado Ahora sí todos Horacitos Y por amor Fuerte, fuerte A ver Te lloré como un chiquillo Para pedirle terror Eso, eso Fuerte, fuerte Su corazón Que chulada Muchísimas gracias Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Dios los bendiga hoy siempre Sus amigos de Tierra Salvaje, compadre Ay, Dios mío Otra 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 Eso, eso Cómo no Ah, que se va a aumentar Un al chaparrito A ver cuál es el chaparrito Ja, ja, ja Ja, ja, ja No, es que Va empezando Va empezando Pero mira, créeme que hay Mucha madera Mucha madera A ver, aguántame Van a hacer una petición Van a hacer una petición de que lo a ver ¿Cuál? Ah, que decidamos nosotros Compadre, si la tocamos o no No, no es cierto ¿Qué crees? Te fallo La estamos terminando Y si no, nos van a justiciar ahí en las redes sociales Pero bueno, si nos aventamos otra Una que se avienta el chaparrito ¿Cuál le quieres aventar, chaparrito? A ver, dicen ahí En la transmisión en vivo Que canta el chaparrito ¿Si la tienes, compadre? Claro que sí Eso pues Algo Algo Del fantasma Palabra de hombre viejo Gracias Muchísimas gracias, compadre Palabra de hombre Esta vez voy a matar Sé lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Sacaré lo que me estorba Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy tus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo O aportar de encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De su vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Banda tierra salvaje viejo De la sierra de San Francisco Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Otro amor Otro amor va a encontrar Otro amor va a encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial Una edición especial De su vida el número uno De su vida el número uno Aquí nadie va a encontrar Aquí nadie va a llorar Un gusto verte A ver un segundito A ver mayordomo Mayordomo nos va a dar Unas palabras Emotivas Emotivas Hola que tal Buenas noches Pues quiero agradecer A nombre de la sociedad Filarmónica de Santa Cecilia Su participación Banda tierra salvaje Gracias por esa buena voluntad Y dedicada a la patrona Creo que los come de salud Y bendiciones y mucho trabajo De corazón Y todo lo que se ha hecho Hasta el curso de estos días Es dedicado a ella Entonces ella De verdad Les se los digo Por experiencia propia Es demasiado milagrosa Y enfóquense a ella Y siempre pídanle por ustedes Y por su trabajo Y háganlo de corazón Lo que hagan siempre Estén donde estén Se hace frío o calor Lo que sea Siempre Den todos ustedes A esta bella arte Que es la música Gracias Quiero agradecer A los que participaron Este día En el último El último rosario Este A el maestro Chucho Uno de los colaboradores De la sociedad Desde hace muchos años Quiero también Bueno, ahorita Vamos a pasar el micrófono Es una persona Que es muy emblemática Y ha hecho Demasiada labor Aquí a la sociedad Santa Cecilia Entonces, año con año Siempre tratamos De mejorarla Entonces, en esta ocasión Por lo que estamos pasando Nos enfocamos a hacer La participación religiosa Que es a lo que A lo que de verdad Se enfoca Los quiero agradecer Al coro A los que están a cargo De la maestra Alicia Muchas gracias A todos los que participaron El día de hoy Que hoy es nuestro último rosario Y al día de mañana Pues Estamos de manteles largos Mañana es nuestro día Mañana es el día De la patrona Entonces Mañana se la vamos a venerar Quiero pasar el micrófono Nuestro No Yo pensé que eras tú Jesús Pero bueno Muchísimas gracias La verdad Mayordomo Alonso Sánchez Aquí mi amigo Chucho Que lo conozco De hace muchos años A todos ustedes Que la verdad pues Nos vieron crecer Aquí en el pueblo Tendrán los muchachos Tres años más o menos Más o menos Que llegaron Bueno, si se ven Más grandecitos De tres años Pero tres años Que llegaron aquí al pueblo La verdad Buscando suerte No es fácil De dejar su familia Ellos vienen de la Sierra Norte De Veracruz De Tezcaltepec Entonces La verdad yo les pido Un fuerte aplauso También para estos muchachos Que todo el año Están fuera de su casa En verdad Le están echando Le están echando Creo que de aquí de Tultepec Somos nada más Mi amigo Pablo Mi amigo Guape ¿Dónde está mi Guape? Ah Mi amigo Guape Aquí este Itzco Que es de Melchor Y un servidor Pero Estamos a la orden Muchísimas gracias A toda la gente Que se dio cita Hoy en las redes sociales Y que nos siguió De corazón Se los pedimos Sigan en sus casas Guarden la sana distancia Porque esto se está complicando Otra vez un poquito más También aquí Con los organizadores Tuvieron las medidas necesarias Para llevar a cabo Este tipo de eventos Entonces No me queda más Más que despedirme De nuestra Santa Madre Y dándole un fuerte aplauso De parte de todos nosotros Los que incorporamos Los que nos dimos cita Esta noche Muchísimas gracias Dios me los bendiga Solo recordarles Mañana todavía Tenemos transmisión Las mañanitas A las ocho de la mañana La misa a mediodía Para que nos sigan acompañando Y las tradiciones Son hermosas Son maravillosas Pero son una responsabilidad Y la responsabilidad Es nuestra Ayúdenos con eso Muchas gracias Reiterando la invitación El día de mañana Aquí el maestro A las ocho de la mañana Va a ser Las mañanitas tradicionales Cada año Que le hacemos En la capilla En la iglesia En su capillita De Santa Cecilia De ocho a nueve Vamos a estar Y posteriormente Vamos a dar Un concierto Una audición En el kiosco Terminando las mañanitas Por la situación Solamente vamos a estar Con nuestros compañeros Músicos Y personas De la sociedad No se puede invitar Al público Posteriormente La misa es a mediodía Y después de la misa Pues aquí Aquí los esperamos Muchachos Todos los que Han estado aquí Y todos los compañeros Músicos Venimos aquí a su casa Para que Este Estamos conviviendo Un ratito Entonces Y el día lunes Igual la misa De todos los compañeros Finados Será a mediodía Igual Entonces están Las invitaciones Si nos pueden Por Por Redes sociales Quiero agradecerles De nueva cuenta Quinto nivel Gracias por siempre Estar aquí con nosotros Y por el profesionalismo Que siempre Muchas gracias Y pues Todavía se va a quedar Tierra salvaje Otra de voluntad En verdad Que hiciéramos De todo corazón Nosotros quedarnos Pero tenemos Otro evento Y pues también Hay que cumplir Allá Entonces Muchísimas gracias Dios me los bendiga Y mañana Nos estamos saludando A medianoche Se le va a hacer Su salva Igual vamos a Andar aquí Transmitiendo A medianoche Vamos a quemar Su salva Y sus mañanitas A Santa Cecilia Y va a haber Una banda invitada Entonces Por aquí estamos Gracias